El Alemán Mi vida prometió que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios, toda contigo Te diste a un corazón desesperado Que regreses a mi lado Y que la vida sin tu amor no ha sido igual Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Te juré Dentro de mi piel Sigue la ausencia de tus manos Sigo tratándote Entente Porque el destino Quiso engañarnos Te diste a un corazón desesperado Que regreses a mi lado Que la vida sin tu amor no ha sido igual Te pido con el alma que recuerdes Que juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Sé que hay Sé que hay una fe que no se acaba Una luz y una mirada Que nos volveré a encontrar Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Oh, 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 oh